¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos arriba! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Tabela, ojo! ¡Ojo, Tabela! ¡Un abrazo, maestro! Y bien, bien, bien. Acá un poco nervioso por el tránsito, pero bueno. No pasa nada. Vos tenés experiencia. Ya, ¿y ahora qué te hago? ¡Ah! ¿Viste? No pasa nada. Bueno, para el 12, ¿no? Para el 12, sí, sí. Va para el 12, ahí. ¿En qué andás? ¿Estás con un video? Estoy con un videoclip del disco este, de Fuera de la Realidad. Fuera de la Realidad. Un videoclip de una canción que se llama Un Amor Cualquiera, que lo hicimos con el Bajo de Lola, con París, Texas. Y que la letra de esa canción es un pedacito de una novela de Colette, que era una mina escritora francesa de principios del siglo XX, muy cra, de esas tipas que aparecían lo que se les daba la gana. Sí, para bailar, Colette, Colette, tiene que abrazar, Colette, Colette. No era esa, pero bueno. ¿No? No. Bueno, escuchame, entonces al final te separaste del Cuarteto de Nos, por suerte, ¿eh? Mirá que te digo que te estaban dando a ese Ricky Musso, el Ricky Musso ese, no era, como que el loco te daba para atrás. Yo lo tuve en el taxi. ¿Sí? Y dice, no, esta vela, no sé qué, pa, cómo se viste, yo no lo fumo. Dice, este... Claro. Este, y bueno, así que te abrís. El Alvin también es bravo, ¿eh? Qué ambiente, ¿eh? Qué ambiente. Igual sigo tocando con ellos, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. No, no, era una joda, era una joda, era una joda. Este, bien. Este, manda saludos también Tabaré Rivero, que estuvo en Stasi. Ah, sí, 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 vamos a hacer una, vamos, estamos armando con Tabaré una banda de cumbia. Vamos a, yo canté una versión de La Resaca y le gustó mucho y dije, vamos a hacerla juntos porque me parece que está... Está bien, además La Resaca tiene que ver con el rock and roll y todo. Totalmente, la mía, sí, 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 sí. La Resaca. Bueno, así que los viajes por todo el mundo, qué maravilla eso, ¿no? Cómo la música te da eso de viajar, porque de repente a veces si no es por la música, decís, cómo decías para viajar por todo este lado. Claro, sí, 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 igual viajás, viste, llegás, muerto, no ves nada, y dices, ah, te ves en tal lado, y viste tal cosa, no, no vi nada. Vi la prueba de sonido y todo. Vi la prueba de sonido. Che, cuando vayas a Estados Unidos, te animás a traerme un plasma 48 pulgadas, que ya estamos en cuenta ya. Dale, sí, te traigo. Dale. Yo ahora te doy 600 pesos y más de eso ya no sal. No, están baratísimas, sí, sí. Vamos arriba. Bueno, escuchame una cosa, te voy dejando porque ya está cerquita acá mi canal. No te puedo arrimar hasta el canal mismo porque está toda la calle cortada. Ah, bueno, bueno, bueno. Estamos en Malvinque, el canal tiene la productora X ahí. Está ahí, está bien, bárbaro. Bueno, te voy dejando ahí. ¡Frename el taxi! Este frena por... Ah, bueno. Sí, tiene una central en Estados Unidos que te lo frena. Ah, qué bueno. Te voy a cobrar barato porque sé que sos músico y los músicos... Ah, ustedes están ricos, pero digo otros músicos. Dame 12.500 pesos. ¿12.500 pesos? ¡Ay, no! ¿Sabes que justo no tengo plata? ¿No? Justo me... Vine sin plata. ¿Cómo vas a venir sin plata? ¿Salís sin plata o a la calle? Sí, sí, me pasa mucho, me pasa mucho. Es bastante seguido. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la comisaría, ¿no? Sí, vamos a la comisaría. ¿No querés que te deje la camisa? No, no. ¿Cómo? Te dejo la camisa. ¿Te sirve? No, no, está bien, andá así nomás. No me voy a cobrar nada. Pará, pará, un poquito, pará. Pará que se nos va todo, pará. Ah, cobrá. Quédate quietita acá. La camisa, ¿qué le vas a curar con la camisa? No, es que esa camisa, escuchá, ni para el carnaval me la pongo. Mirá lo que te digo. Vení la camisa negra. Qué alegría, qué alegría tenerte, Santi. Salite. Ahí está. Vamos a salir. Vámonos. ¿Qué haces? Bueno, zapá, vos. ¿Qué haces? Maestro, ¿qué haces? No. ¿Pibes? No, que yo me, vos me levantaste el sábado. Sí. Me viajé en el baúl. En el boliche, te levanté, medio curda. Sí, por eso. Pero eso fue el sábado, querido. Vos no lavas el auto porque me quedé ahí dormido hasta el día de hoy. Si hubiera perdido, te tiraba para afuera, flacame. Hay un enano en el baúl también. Sí. No sé si tiene algo que ver con vos. No, cada uno tiene sus gustos. Bueno, vamos, te llevo. Vos arriba. Váme. ¿A dónde te llevo? No sé, a un médico o algo porque estoy mal. Vale, arrancame el taxi. Vamos para ahí. Llévatelo. Llévatelo. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla.